Muy buenas noches, o tardes de sábado, depende de donde me veas, o lo mismo ya madrugadas o de días, porque madre mía, madre mía la que se está juntando en la comunidad, tremendo. Ya tenemos, en el imperio no se pone el sol, es increíble, increíble. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué de todo el mundo? Es lo bueno que tienen estas cosas. Tengo aquí varias cosas para, bueno, a más de las buenas. Vamos a ver Solana, vamos a ver Wang, vamos a ver Luna, vamos a ver una plataforma interesante que ha pedido Pablo por aquí, vamos a ver evidentemente Bitcoin, Ethereum, la dominancia, vamos a ver una serie de cosas que, bueno, están bien. Dentro de que el fin de semana está siendo un poquito aburridito, y bueno, la controversia que se ha quedado con lo de Binance, y bueno, ahora vamos a ver una cosa importante sobre eso, por eso creo que pongo, esto te interesa, ¿vale? He puesto eso, esto te interesa en todos lados, porque creo que esto te puede interesar, porque se ha armado mucha controversia, pero tiene un pero, ¿vale? Tener en cuenta que esto ha generado un problema, y los problemas, pues bueno, al final son oportunidades, ¿no? Para demostrar lo que se sabe, y esos cambios que dan miedo, pero los cambios al final son inevitables, es decir, todo esto que está pasando con Binance ocurrirá con uno, con otro, con otro, y al final irán cerrando un cerco. Y bueno, al final, de un modo u otro, pues se pueden saltar cosas, se pueden tal, pero vale la pena, es como digo cuando entráis en un trade, vale la pena, entonces al final, todo esto son oportunidades, que depende de nosotros sacarles partido, o sea, ya sabéis que las oportunidades no caen del cielo, ¿no? Pues eso, si se genera un problema, pues oye, a lo mejor resulta que puede remar en nuestro favor también. Bueno, hay que intentar sacarle partido a todo, lo que sí, también hay que ser cautos, ¿no? Y como decía el proverbio, cava el pozo antes de tener sed. Entonces, bueno, si tú quieres una salida, prepárala ya, no la prepares en el último segundo, ¿vale? Que luego pasa lo que pasa, planifica el futuro y prepárate para cualquier eventualidad antes de que ocurra para evitar escenarios no deseados, ¿vale? Por eso yo insisto tanto y, bueno, pues os doy tanta caña con los posibles escenarios que puede haber dentro del mercado, dentro de Bitcoin, procurando, bueno, pues ser en cierto modo, en cierto modo conservador cuando hay que serlo. Y esto es así, esto es una realidad. Como no lo lleves así, va a ser muy mal. Entonces, porque esto no es un juego. Esto no es un juego de tirarle a la ruleta, a ver qué pasa. No, 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 es que va mucho más allá. Yo sé que muchas veces me llaman loco, pues mira, al final loco, pues resulta que no está tan loco. Pero bueno, a ver, un poco tarado estoy. Estamos todos, estamos en este mundo que es hiper mega volátil, que estamos un poco tarados. Sí que sí, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ver esto de Binance, que creo que es importante. Y luego ya nos metemos de lleno con el mercado como ha ido el día. Y, mmm, ¿cómo se está poniendo? Aquí hay cosas que están interesantes. ¡Comenzamos! Suscríbete y dale a la campanita. Pues eso, suscríbete y dale a la campanita. Bueno, se han hablado mucho del tema del registro de Binance, que se ha ido a registrar y esas cosas. Pero, bueno, pues yo me he ido a la... ¿Dónde hay que ir siempre para obtener la información? A la fuente, lo más cerca de la fuente posible. Entonces, me he ido directamente al Banco de España. ¿Qué pasa en el Banco de España? ¿Qué es importante? Gente, me hay un gato ahí dando por sacos. Se está comiendo la comida del otro gato. Están locos. Pues bueno, para registrarte, una vez que te registras, el Banco de España tiene tres meses. Tres meses para contestar. Normalmente suelen... Ya sabéis qué pasa con estas entidades, ¿no? Que suelen cumplir los tres meses. A no ser que Hacienda les meta mucha caña. Pero ya tendrán sus pactos y sus historias. Estamos en... Vamos a entrar ya en febrero. Febrero, marzo, abril. Bueno, pues para mediados de marzo que lo tengan. Pero si no hay ningún problema. Porque, claro, ¿qué pasa? Que un exchange de fuera que abre una sociedad aquí, ellos van a entregar la documentación de la sociedad de aquí. ¿Y qué va a pasar con el Banco de España? Que no, que les va a pedir, no, es que queremos más datos de allí. Y les van a decir, no, no, porque me vas a pedir ahí mi más datos de allí. De allí te voy a pedir. Tú me pides que haga una serie de cosas. Que, bueno, que están aquí, la verdad, muy bien redactadas. Muy, muy claras, ¿vale? Quien es su público objetivo, etcétera, etcétera. Quien debe inscribirse. ¿Qué documentación hay que entregar? Vienen todos los documentos necesarios. Por ejemplo, pues el... ¿Quién debe de hacerlo? ¿Vale? El formulario de alta en el registro. Pues el cambio de moneda virtual por moneda fiduciaria. ¿Vale? Cualquiera que haga cambio de moneda virtual por moneda fiduciaria. Cuidado. Moneda virtual por moneda virtual. No. Exchange descentralizados. ¿Vale? Exchange descentralizados. No digo más. Bien. Seguimos. Custodia de modelos electrónicos. ¿Vale? Pues los bancos que van a tener esas custodias y demás. Pero los exchange tienen custodia de monedos electrónicos. Sí. Entonces tienen que presentar también esa documentación. ¿Los descentralizados lo tienen? No. Con lo cual, tampoco. Bien. Evaluación. Documento acreditativo de alta. Como trabajador autónomo. Sí. Es un autónomo. Bueno. El formulario para evaluación de idoneidad para proveedores de servicios. Pues un formulario súper guay con un montón de preguntas. Casi, casi que... Bueno. Importante. Certificado antecedentes penales. Pues ahí está. Documento de identidad. Hombre. La copia de las escrituras de la empresa que voy a representar a la otra empresa. Etcétera. Etcétera. Manual de prevención de blanqueo de capitales. Que esto es, bueno. Es una documentación genérica que te hacen... Y ya está. El documento de análisis de riesgos. ¿Vale? Que, bueno. Pues también un PYC y cualquiera de estos te lo va a hacer. Y luego, bueno. Pues todo lo que debe llevar. El procedimiento completo. ¿Vale? Mínimo. Todos estos aspectos que te piden. El de blanqueo. El de análisis de riesgos. Te piden esto. Que... Bueno. El órgano de resolución. Que es el Banco de España. Y el plazo. Dice. Una vez presentada la solicitud de registro. El Banco de España cuenta con un plazo a resolver de tres meses desde la recepción de la solicitud. Durante la tramitación del procedimiento. Podrán sus análisis de deficiencias detectadas en la solicitud. Requeriese información. En el caso de que el Banco de España requeriese documentación o información adicional necesaria. Se suspenderá el plazo máximo. Para resolver hasta la obtención de dicha información o documentación. Es decir. Que se puede resolver. Ya veremos. ¿Vale? Ya veremos. Así que, bueno. En este aspecto. Quiero aclarar esto. O sea. Vuelvo a insistir. Que sí hay que declarar los movimientos. El que no se les vaya a dar a lo mejor conocimiento de los movimientos del 21 a la hacienda española. No quiere decir que no los tengas que declarar. ¿Vale? Vuelvo a insistir en eso. Hay que declararlos. El que no los declare. Pues allá él. Aunque sean 100 pavos. ¿Vale? Aquí no vale. En el caso de las criptomonedas han sido un poquito más cabroncetes. Hay que. Tengo que volver a repasarlo. Pero por lo que he vuelto a ver. Porque hay ciertas solicitudes. Ciertas peticiones. Desde el primer. Los movimientos. Los movimientos desde el primer centavo. ¿Vale? Otra cosa es que sean susceptibles de tener unos impuestos. ¿Vale? Y a lo mejor. Pues es que tengo que volver a verlo. Pero a lo mejor para los primeros 1.500 euros no hay eso. Pero ser ya dos pagadores sí. Hay unos rollos tremendos. Entonces bueno. Lo mejor. Un buen gestor. Si alguien quiere un buen gestor. En el Discord. Yo he puesto uno. Con el que trabajo desde hace 25 años. Y por el momento la gente que ha contactado. Está contenta. ¿Vale? A partir de ahí. Ya cada uno que llegue a sus acuerdos con ellos. Porque eso es cosa de cada uno de vosotros. Bien. Vamos a ir a Bitcoin. Vamos a ir a Bitcoin. Porque Bitcoin está interesante. Bueno. Vela de cuatro horas justo que acaba de cerrarse. Y me viene bastante bien. Porque hay algo que había que ver. Recordad que esta mañana hemos dicho que teníamos tres velas que bajaban. Con lo cual la siguiente iba a ser bajista. Además la siguiente también lo ha sido. Pero ha sido muy bonita. ¿Vale? Muy bonita. ¿Por qué? Porque ha hecho lo que decíamos que hacía. Falta que era apoyarse. Justo en la zona de resistencia. Que ahora es un soporte. Clavadito. ¿Vale? Técnicamente. Perfecto. Ahora bien. ¿Qué problema tenemos? Que hemos crecido. Hemos tenido una subida de precios. Pero el volumen ha bajado con relación a la vela anterior. ¿Vale? Entonces vamos a ver si esta vuelve a ser también roja. Luego verde. Luego roja van a estar haciéndonos esperar. Hasta que esto tire para arriba. Hasta el domingo. Que se abra hasta mañana por la noche. Que se abran los futuros. Y ya digamos. Bueno. Pues vamos a tirar para arriba. O para abajo. Esto no lo sabemos. Con total seguridad. Tiene pinta de que puede ir hacia arriba. ¿Vale? Es la pinta que de momento tiene. Creo que también está esperando la media de 100. La media de 100. Fijaros que aquí fue resistencia. ¿Vale? Aquí. En el momento de la perdimos. Hizo resistencia. Nos fuimos para abajo. Aquí fuimos a intentar. A ella. Nada. Para abajo. Aquí volvimos a intentar pasar la salida. Para abajo. Es la que hay que pasar. Es la primera que hay que pasar. Porque a partir de ella. Si conseguimos un toque a la de 200. Ya tendríamos. ¿Vale? Nuestro segundo toque. Tuvimos. Bueno. En realidad sería el tercero. Porque tuvimos uno aquí. Otro aquí. Pues bueno. Pegar un toque a la de 200. Estaría bastante bien. Además coincidiría bastante ya cerquita. De la media de los 40.500. Que yo creo que es lo que hay que pasar. Posiblemente con una falsa salida. Incluso a la de 200. Y venir a cerrar esta caída así tan rara. Sería un buen síntoma también. Si pasásemos esta línea de tendencia. Aunque luego incluso la volviéramos a perder. O estuviéramos haciendo un slipage ahí. Resbalando sobre ella. Bueno. No estaría mal. Pero también pienso que en el momento que tengamos el toque a 40.500. Pues iremos abajo. De una forma o de otra. Y caeremos. Es lo que yo creo. A lo mejor me equivoco. Pero al principio. Es toda la pinta que tiene. A ver lo que dura el canal de 4 horas. Lo mismo dura hasta simplemente la línea de tendencia. Ni siquiera tocamos 40.500. O hacemos falsa salida por la línea. Y nos venimos abajo. ¿Vale? Esto. Pero no tiene por qué pasar. Ya sabéis que yo estoy como una regadera. Ya lo he dicho. Y que no dibujo bien tampoco. Entonces al no dibujar bien. No tiro mi línea bien. Y puedo estar equivocado. Esto es así. Bien. De momento eso. Un poquito aburridito. ¿Vale? Pero. Pero. ¿Qué ha pasado con la dominancia? Ha caído. La dominancia ha caído. Además. Bueno. Pues no está mal. Ha caído más que ayer. Con lo cual. ¿Qué ha pasado con las altcoins? Bueno. Ethereum haciendo lo mismo que Bitcoin. Esto es un poquito mejor que Bitcoin. Las cosas como son. Eso es bueno. Eso está bien. Nuestras acciones tokenizadas. Bueno. Pues es de fin de semana. Están de. Están un poquito de vacaciones. Moderna sigue subiendo. Esto no es un parado. BioNTech sigue subiendo. Pathfinder sigue subiendo. Nvidia sigue subiendo. Más o menos así un poquito de las que más. Ya sabéis. ¿Cómo va esta cosa? ¿No? El oro está ahí. 0.003. O 0. Nada. No se ha movido nada. En el futuro se ha movido un poquito. Pero está paradito. Es bueno que tampoco está mal. Paciencia. Pero con las altcoins. Vamos a irnos. A los porcentajes ganadores. Madre mía. Criterio. Criterio que sigue. El cabrocete. Decía. Estaba allá y decía. Hostia. Que va a ir para abajo. Ha empezado la mañana negativo. Y después se tiene la mecha. Y al final se ha dado la vuelta. Y sigue. Y sigue. Y sigue. Se irán los 0.45. Pues de aquí a los 0.45. Todavía. Bueno. A ese máximo anterior que hizo. Todavía quedó un 53% de subida. Tremendo. Y no será porque no lo ha hecho alguna vez. Pero claro. A ver. Esto es para hacer un trade puntual. Porque. Ostras. Lo de Criterio. Es para hacérselo mirar. Pero claro. Después de. En este toque. 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 Ha rebotado. Pues eso. Pues posiblemente. Todavía. En vez de. En vez de. Venirse a este máximo. Vale. Pues. Se venga un poquito más abajo. A la zona de 0.36. Pero sigue siendo un pellizco importante. Bueno. Ahí está. ANT. Spell. Que lo estoy moviendo el otro día. Que era una cosa muy rara. ENS. Sand. Sand. Bien por sand. Me alegro. Porque hay gente que estaba ahí un poquito preocupada con sand. Y bueno. Por lo menos. Está en M20. Está en esta zonita que tenía. Que tenía aquí. Los mínimos. A ver si los. Si los puede romper. Pues se nos vendrá a la zona de mínimos de los 0. O sea. De los 4.6. Aproximadamente. O en estos que están en. 4.4. De 4.4. 4.6. Vale. Todavía es un pellizco de donde estamos. Porque. 4.4. Es un 15%. 4.6. Ya. Se va a un 20. Vale. O sea que muy bien. Bastante bien. Bastante bien. Bastante bien. Está interesante. Las altcoins. Se han puesto algunas ahí. Cadena. Que justo hablábamos de ellas. Buen proyecto. Por ejemplo. Ya está en zona de compra. Pero está ahí con la media de 200. A ver si es capaz de pasarla. SNX. La de los library gates. Que también. Al final han subido. Un 8%. Bueno. Dinero gratis. Bienvenido sea. Lina. Rose. Están por aquí también. Solana. Solana. Que la habéis pedido. Vamos a verla ahora. Bueno. En primer lugar. Pablo. Pablo. Que presentamos su canal. Nos ha pedido. Nexo. A ver. Como plataforma. Bien. Es una plataforma que es sólida. Tiene buenos partners. No tiene. No es una plataforma que tenga ningún problema. Al revés. Todo lo contrario. Da buenos intereses por el hold. Dices. Que tiene un token. Que te obligan de alguna forma a comprar. Para obtener más ventajas. Pero bueno. En Binance pasa igual. En FTX. Si tú compras el token de FTX. Puedes tener hasta cero comisiones. Si lo dejas en stake. Está quedándolo. O sea que. Cuidado. O sea. Todo esto. Es algo normal. En los exchanges. Y posiblemente el token de Nexo. Pues también esté ganando. Ganando valor con esto. Yo no es una plataforma que utilice. Pero sin embargo. De las que hay de ese tipo. Me parece que es de las más competitivas. En todo. En cuanto a seguridad. En cuanto a equipo. En cuanto a forma de hacer las cosas. Me parece que está bastante bien. Poco más. De hecho. Puedo decir que contactaron conmigo. El mes pasado. Como en diciembre. Y bueno. No he hecho ninguna publicidad con ellos. Y demás. Porque tampoco. Sabéis que no me doy a hacer esas cosas. Eso no quiere decir que no lo voy a hacer en un futuro. Pero de momento no es algo que me preocupe. Tengo que tener las cosas muy claras. Para deciros. Mira. Este proyecto mola. O este no. Pero Nexo. A pesar de no haber hecho con ellos nada pagado. Vale. Me parece que es correcto. Que es correcto. O sea. Está bastante bien. Y lo de que tenga su token. Exactamente igual. En BNB. Si tienes el BNB. Te hace un 25% de descuento. Si no tienes BNB. No puedes entrar en los launch. Estos de los tokens. Esto es así. Que bueno. Coge su token. Tiene más ventajillas. Más. Pues bueno. Pues guay. Así que. Mi opinión es positiva. Vale. En cuanto a Nexo. Julián. Que nos pide Neblio. Neblio. NPL. Nebl. ¿Dónde está? Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. ¿Lo tengo yo Neblio? ¿Lo tengo contra el Bitcoin nada más? A ver. A lo mejor soy yo. Estoy un poquito borracho. Pero. Con el Bitcoin seguro. Porque lo he tradeado. Vale. Claro. Bueno. Contra el Bitcoin está ahí. En su zona de suelo. Me imagino que contra el dólar. Va a estar similar. Que raro que no lo tenga yo aquí. ¿No? Pues algo se me ha pasado. Pero bueno. Puede ser. Porque es un token. Un token que yo. Joder. Aquí. Joder. Estoy yo. Estoy yo fino. No lo tenemos contra el títer directamente. Vale. Pues fijaros. Fijaros como estoy yo. De puesto. Por eso lo teníamos. Vamos a darle aquí. Contra el dólar. Puro y duro. Pues. Vale. Perdí este punto de pivote. Se nos ha venido hasta esta zona. Que raro. No. La pregunta. Imagino. Imagino. Vale. Si puede perder más. O si es buen momento para entrar. O no. Yo. Creo que todavía puede bajar un poquito más. Tiene un punto de pivote. Vamos a ver. Esta zona. Es que. Está joder. Vamos a verlo en semanal. Vamos a quitar el link one. Que no nos. Vale. Claro. Efectivamente. Que muchas veces. Lo que no vemos de una manera. A ver. Esta pedazo de vela que ha tenido. Negativa. Del 40% en una semana. Muchas lo han tenido. Ahora mismo. Su resistencia. Está justo aquí. Vale. Tiene una. Una zonita. Que va a ser interesante. Mira. Todo esto. Es. Era. Era. Un soporte. Desde este cierre. Hasta este. Hasta este cierre. Vale. Todo esto era un soporte. Ahora. Evidentemente. Es una zona de resistencia. Vale. Más claramente. Este punto. Vale. Puede ser una zona de resistencia. Además. Puede ser una zona de resistencia. Importante. Ahora bien. Vamos a lanzar. Aquí. Desde este punto. Soporte. Soporte. Zona de soporte. Y por debajo. Le marcamos. Este rectángulo. Y se lo marcamos. Como zona de soporte. En semanal. Veis que en semanal. Todavía no ha caído. Está en una zona histórica. Vale. Pero todavía. Puede ser un puntito más abajo. Vale. Es una zona histórica de soporte. Entonces. ¿Podría rebotar de ahí? Por supuesto que sí. Pero es una zona de indecisión. Como el mercado tenga una caída más. Pues se vendrá a la zona de 35. Posiblemente. A lo mejor. Queda y respeta. Este. Este pivote. En 0.40. Pero. Yo me daría un margen. Ahora bien. Si estoy dentro. Depende. Claro. Depende de donde estés. Pero. En diario. Esa zona. En la que está ahora mismo. Podría rebotar. A la perfección. Es decir. Puede empezar a generar un suelo aquí. Vale. Por estos máximos. Esta zona que hay aquí. Vamos a. Ampliarla. Y vamos a ponerle. Estos máximos de aquí. Con la media de 200. Con estos apoyos que hay aquí. Vale. Nos pueden dar. A ver si no. Sí. Justo. Justo. Es que está clavadito. Los cierres están por encima. Entonces. Puede generar un suelo aquí. Y rebotar. Hasta la zona de 0.80. Bueno. La parte baja. A 0.76. Vale. Si hiciese ese rebote. Fijaros. Que. Es que no es moco de pavo. Es que estamos hablando de. A la parte inferior. Es un 38%. O sea que. Podría hacerlo. Pero primero. A ver si. A ver que tal genera el suelo aquí. Y si te hace un arco. Y vuelve a caer. Vale. Pues importante. Para eso. Lo primero que tiene que hacer. Es venirse. Y. La línea de tendencia que tenemos aquí. Vale. Pasarla. Entonces. Tal y como está. Ahora mismo. La configuración que tiene. El RSI. Con esta línea. Yo creo que. Más vendría. Tocaría y volvería a caer. Con lo cual. Es posible que se vaya. Un poquito más abajo. Hasta esta zona es posible. Pero bueno. Vamos a ver. Si respetas el punto de pivote. Que la. En la semana. Esa semana verde que hemos visto. Era la parte baja. De toda esta zona. Era 0.44. Pero. Está en tendencia. Descendente. Tendencia bajista. O sea. Si nos vamos al. Al máximo que ha hecho. Desde este máximo. Hasta donde está ahora. Estamos en un 91% de pérdida. Una auténtica burrada. Y no hay. Clara. Zona clara. 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 No hay. Ahí está. Veis. Cuando terminó. Esta tendencia bajista. Se apoyó aquí. Hizo una falsa salida. Hizo un puentecito. Se volvió a apoyar. Entonces. Es la zona de apoyo. Más clara que yo veo. Sobre todo. Porque. Porque ha perdido. Esta. Esta otra. Si no hubiera perdido. Esta otra. Pues digo. Bueno. Pues no. Ahora. ¿Puede bajar aquí? Puede ser que no. Que la gente piense que va a bajar aquí. Están poniendo compras en esta zona. Y desde aquí. Un poquito más abajo. Empiece a subir. Bueno. Un poquito más abajo. Ya lo ha dicho con la mecha esa. ¿Vale? Pero es que hay otra zona más clara. No tiene. Y. Con el Bitcoin. ¿Vale? Que lo estábamos viendo. Sí que es cierto. Que aquí hay una zona. Que puede hacer un suelo aquí. Y otro aquí. Entonces. Si contra el Bitcoin. Empieza. A levantar cabeza. Hasta la zona de. De resistencia. ¿Vale? Pues a lo mejor. Claro. A lo mejor no. Seguramente contra el dólar. También suba. ¿Vale? Porque ¿qué porcentaje tenemos aquí? Una burrada. Una auténtica barbaridad. Pero. Claro. Es que. Desde ese. Desde este punto. Máximo. Hasta donde estamos ahora. Es un 83. Y ha bajado más. ¿Vale? Entonces claro. Fijaros como ha perdido un 90 y pico contra el dólar. Y sin embargo un 83 contra el Bitcoin. Muchas veces hay que ver los pares. Está complicado. ¿Vale? Está complicado. Las cosas como son. Si puede rebotar aquí. Puede generar un suelo. Pero si el mercado vuelve a irse abajo. ¡Pam! ¿Vale? Ten en cuenta. Esa zona. De los 0.35. Bueno. A los 0.50. A ver si está. ¿Dónde está? Sí. 0.35. ¿Qué más tenemos por aquí? Juan. Juan me ha pedido el Luna. Pues Luna. Que está por aquí. Que aunque ya habíamos hablado de ella. Pero hay que volver a retomarla. ¿Vale? Importante. Y voy a marcarla. Voy a dejarla marcada para que no se me olvide. Porque tiene esta zona. Que hay aquí. Entre estas dos líneas. ¿Vale? Para mí sería una zona espectacular de entrada. ¿Quiere decir esto que puede caer ahí? No. Quiere decir que esto sería una zona espectacular de entrada. Que las mediciones nos dan esa zona. ¿Vale? Si vemos este último impulso que tuvo. Y yo me marco mi herramienta mortal. ¿Vale? ¿Veis dónde me marca FIBO aquí esto? Pues me dice que hasta ahí más o menos. ¿Vale? No lo he medido exactamente. Pero bueno. Más o menos aproximadamente. Es la zona de la caída. ¿Vale? De esta tirada. ¿Vale? Ese impulso. Su retroceso viene ahí. Su TP1. Su punto principal. Por eso. Entre esto. Y la zona. Estos dos puntos de pivota. Ahí hemos marcado. Una zona de posible compra. ¿Veis? Como aquí tenemos un soporte. Y aquí fue resistencia. Pues bueno. Hemos tirado una línea ahí. Para marcar la parte superior y la parte inferior. Claro. Tiene que perder la media de 200. Evidentemente. Para llegar ahí. Por supuesto. ¿Puede que la pierda? Sí. Puede que no. Ya veremos. De momento está intentando recuperar esta zona de soporte. Que es muy buena. Sería muy buena. Pero claro. Tened en cuenta que ha perdido los mínimos. ¿Vale? En el RSI los ha perdido. Entonces lo más probable es que venga. ¡Pum! Vuelve a tocar aquí. Y se venga para abajo. Es lo más probable. Entonces si se nos viene para abajo. Tened en cuenta que si cae a una sobreventa importante. Va a caer aquí. O sea. No hay más que. Veis este latigazo. ¿Vale? Este desde aquí hasta aquí. Que equivale más o menos a caer aquí. Y eso. Es solamente esto. Perdón. ¿Vale? Entonces. Tened en cuenta siempre eso. De momento. Luna. Ahora mismo. Oficialmente. El soporte dinámico está a la medida de 200. Con los 46.60. Esto que tenemos marcado en horizontal. Y la zona de resistencia estaría en esta línea de tendencia. Que en este momento. O en la próxima. La vela de mañana serían los 60 dólares. ¿Vale? Ahora mismo son las resistencias que tiene. Resistencia aquí. Y aquí. Y luego toda esta zona de soporte. Que está entre los 51.65 y los 54.32. Es la zona de resistencia. Porque la ha perdido. El soporte la ha perdido. Ahora. ¿Qué lo recupera? Pues oye. Fantástico. Pero. De momento lo ha perdido. Bien. Boris. Wang. Harmony. ¿Dónde tenemos Harmony? Bueno. Harmony está en la O. Wang. Con el primo. Wang. One. Aquí está. One. ¡Ay, One! Bueno. Pues. En principio. Tenemos. Vamos a ver. ¿Qué tenemos? Tenemos por aquí. Algo que nos apoye. Bueno. Bueno. Este máximo. Zona de apoyo. Zona de apoyo. Zona de apoyo. Vamos a verlo en semanal. ¿Qué nos dicen? Las semanas. Sin volvernos demasiado locos. Pues mira. Justo. Fijaros que parece una chorrada. ¿Veis? Donde hemos tirado el disparo. Cómo coincide más. Y por eso hay que verlo muchas veces. Ahí. Ajustamos un poquito. Máximos semanales. Apoyo semanal. Bueno. Pues puede ser la zona. Una zona interesante de claudicación. Pero Wang se está aportando muy muy bien. Lo importante es que esta semana no pierda estos mínimos. ¿Vale? De 0 a 18. Si los pierde. Evidentemente. El siguiente punto. Está en 0 a 15. Tenemos la media de 50. También. Igual. Sabemos que semanalmente perdemos esa media. Que bueno. Veis aquí tonteo un poquito por debajo. ¿Vale? O lo que ha hecho históricamente. Lo que nos interesa. Entonces bueno. Puede venirse efectivamente a esa línea. También nos coincide en ese aspecto. Vamos a ver. Ahora. Si la pierde de verdad. Pues ya sabéis. Media de 100. Y. Que Dios nos pille confesados. Pero Wang. Precisamente. Harmony es una de las que se está aportando bastante bien. Aquí ha caído un 41%. ¿Vale? Y hay que sumarle este 8. Pues un 50%. Hay otras que han perdido un 80 o un 90. La acabamos de ver. ¿Vale? Entonces. Dentro de esa sangría. Que es muy sangrante. Pero bueno. Pues lo que tiene. Ahora. Si tuviera que pedir. Que se haya que perder. Ese porcentaje. Pues. Justamos en la media de 100. 75%. Y. Bueno. Pues un poquito más. Se vendría este suelo. Pero yo de momento. Ya os digo. Creo que. Los 0.15. Es un soporte bastante majo. Desde donde estamos. Es como un 20%. ¿No? A ver si. Un 1988. ¿Vale? Más o menos. Pues ya está. No. No le veo más. Objetivo. Pasar la zona de resistencia que tienen 0.22. Si la pasa. ¿Vale? Además. Si la vela termina un poquito más arriba. De donde está. Semanal. ¿Vale? Estaría bien. Para terminar por encima de la línea de tendencia. E intentar atacar la semana que viene. Esa zona. Si el mercado se da bien. Que se puede dar bien la semana que viene. Cuidado. ¿Qué más tenemos? De Ronald Blocks. Pide Solana. Y ahora tenemos una cosa interesante que ha pedido CG. CG de 17. Pero bueno. Solana. Vamos a ver. Sol. ¿Dónde está Sol? R.S. Aquí. Estoy más ciego yo. Pues veis. Se está haciendo una. Como One. ¿Veis? Medida de 50. Intentando ahí. Sortear. Son muy similares. Están muy similares. A ver. No son similares. Solana es un ecosistema. Está donde está. Harmony es una otra historia diferente. Solana tiene una zona de soporte aquí. Muy clara en la zona de 20. Tiene otra bastante en la zona de 50. 49, 21. Perdón. 50. Redondeando. Y esta que tengo aquí intermedia. Vamos a diario. Pues síguese por algo. Efectivamente. ¿Veis? Como es un punto de pivote. Ese punto de pivote posiblemente igual. ¿Vale? Pasa exactamente igual que hemos visto anteriormente. Se está formando un suelo en mitad de la nada. ¿Vale? Entonces, si en mitad de la nada tiene fuerza y llega otra vez a esta zona. ¿Vale? Que debería ser este punto de pivote. Una zona de resistencia que pasar. La primera que hay que pasar antes de llegar a los 130. No puede. Pues se nos va a ir aquí. A la zona de 66, 67. 67. ¿Vale? Que la parte superior también es importante. Por supuesto. 77. Pero en este 77 y 67. Aquí va a ver que puede ser una zona en la que vamos a marcar esta como parte superior. ¿Veis que es prácticamente total se ha apoyado esa mecha? ¿Vale? Entonces, entre una zona y otra. ¿Vale? Debe ser donde termine ya de machacar. Pero es lo mismo. Volvemos a lo que hemos hecho antes. Esta línea de tendencia ya no nos vale. Vamos a aprovechar la que está aquí dibujada para trazar esta. ¿Vale? Toque, toque, toque. Tendrá que hacer toque y posiblemente vuelva a caer antes de pasarlo. Si hace toque y lo empieza a pasar horizontal y luego cae y se apoya, igual el precio va a caer de todas formas. Ahora, si se va para arriba como una moto, pues oye, pero me extrañaría. ¿Vale? Me extrañaría. Esta línea la podemos utilizar. Ya ahorramos hasta en líneas, ¿eh? Esto es increíble. Esto es increíble. Pero hay que hacerlo. Hay que ahorrar. ¿Vale? Entonces, bueno, vamos a ver. Vamos a ver qué tal va. Pero de momento tenemos este canal, que mientras no lo rompamos positivamente, pues de aquí no vamos a salir con el precio para arriba, ni para atrás. Ni para atrás. Y luego, ¿vale? Nos ha pedido CG17. Algo que yo no tengo. Eso es seguro. Que es HCO2. HCO. Pues no sé lo que es HCO2. HCO. No sé si da esto, pero no creo. Vamos a ver. Vamos a irnos aquí. Vamos a decir... HCO2. No hay nada. No sé, muchachos. Me has pedido algo que no... HCO2. Vamos a ver cash por ahí, pero es que no hay ni siquiera un HCO. A no ser que sea algo que no... Que yo no estoy... No estoy siendo capaz de ver. Que es probable. Porque si tú dices que lo vea, es porque existe. O porque está en otro mercado. Que no sea el mercado Gipto. Que también puede ser. Vamos a ver. Alguna vez me habéis pedido algún valor. Y... Pero... Como HCO2, no. HCO2. Pero no creo que me estéis pidiendo los... Eurones. Ni... HCO2. 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 No creo que me lo vayas a pedir. Digo yo. No lo sé. Hay gente para todo. Pero bueno. Que si hay que escribir uno, no pasa absolutamente nada. Se ve también. Pero que no lo veo. No sé. No... Vamos a verlo en el comentario. Un segundo. A lo mejor me he equivocado yo al escribir. Que también es probable. A la pinza, pero mucho. Aquí te tengo. Esta noche sobre MCO2. Es que no sé. Como no me estés hablando de... De Kripto.com Con la historia esta. ¿Cómo se llama? Es que estoy perdido. Pero no lo tengo. No lo tengo. Entonces... Eh... Como no me... Si me ponen las siglas y yo no lo encuentro. Mal asunto. Mal rollo. Así que... Y si no está claro. Si no está en el CoinMarketCap. Pues... Con mal razón todavía. A ver. Si aquí. Por su casualidad. Eh... Es que me da mucha rabia, ¿sabes? Estas cosas. A ver si no... MCO2 Token. Imagino que será este. Mos Earth. Huella de carbono. Me presentaron hace tiempo. Un token de este tipo. Y... Ohu. Ohu. Ohu, eh. Os lo digo por... Pero se lo estoy hablando del año... 18. Ah, no está mi mujer por ahí. Si no se ha preguntado. Un ruso. Un ruso. Y bueno, fue una estafa brutal. Pero esto no quiere decir, por supuesto, que esta otra lo vaya a ser. Vamos a ver. ¿Qué haces esto, hombre? ¿Qué haces esto, hombre? No, 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 no. Hectáreas de bosque cortadas o quemadas. Globalmente este año. Contador mundial. Comprar. O sea, te tienes que registrar y comprar. Bueno, es muy típico. Es algo bastante normal. The first truly gold bank of credit token. Transparencia. Mezcla global. Sobete. No sé. No sé cómo vas a compensar tu huella de carbono con un token. Más que me jodan. Seguimos en ocho meses. Amazon Forest Conservation Projects. O sea que, en teoría. Un millón de hectáreas. Small country like Jamaica. Qatar. Levant. Bosques en Qatar. Bueno, aquí te ponen una cita de un banco para parecer más... Sell on exchange. No sé, no hay ningún exchange donde se venda por este momento. Pero bueno, eso no quiere decir nada. Es decir, un proyecto al principio es normal. No sé cuánto tiempo tiene el proyecto. Un token. No tengo una aleada. CO2. Pero, ¿por qué? Es decir, yo no entiendo muy bien. ¿Está listado en Coinbase? ¿Eso? ¿Ouién? No. Esta MCO, Pit, que no tiene nada que ver. Me extraña. Vamos a ver que empiece con la M. Inclusive, es que es mentira. O sea, no sé. Dicen que está en Gémini. Vamos, ni de coña. Ni de coña. En Gémini no está, vamos, ya lo digo yo. O sea. En Uniswap es posible porque sea un token de Uniswap. Pero bueno, que es algo que es normal. Mercado Bitcoin.com.br Que no sé qué coña es. Será un este. Negociaciones. Negocias AOS. Sí, pero yo quiero... Bitcoin no. No puedo buscar. Encima no puedo buscar. Vaya castaña. Tocans de utilidad. MCO2. Aquí está. Aquí se está. ¿Vale? Con lo cual, entiendo que es un proyecto para hacer y leer. Cosa que no está mal. Todo lo que puede ser de donde quiera. Pero dicen que están en Coinbase. Cuando no están en Coinbase. Cosa que ya no mola. En Gemini ya os digo yo que no está. En Nomadax. A lo mejor puede ser que esté. Vamos a estar por lo menos en Git.io. A ver si es verdad. ¿Vale? Si está en Git.io. Pues puede ser que valga algo. ¿Vale? Aquí sí está. 12 dólares. A ver si tengo 73. ¿Qué volumen tiene? ¿Y cómo está aquí? Y no está en CoinMarketCap. O no lo encuentro yo en CoinMarketCap. Porque a veces soy así de borrico. Más que nada. ¿Cuántos más que? 10.487. Ha tenido un volumen de negociación interesante. Algunos días. Ya está. Solamente en esta zona de subida. Luego se ha ido al carajo. Vamos a ver qué tal. No sé. Me deja dudas todavía. Me deja dudas. Por lo menos ha conseguido entrar en un exchange. Pero que ponga Coinbase. Y no esté en Coinbase. Y en Gemini ya os digo yo que no está. Me deja muchas dudas. No tenemos más. Contacta con nosotros. Ni siquiera en quiénes somos. Eso sería importante. ¿No? Perdonad que estoy aquí aburriendo un poco. Pero creo que estas cosas son lo suficientemente importantes como para prestarles atención. ¿Sabes? El white paper. Vamos a verlo con Brave. Bueno. Lo podría haber abierto. Ahí. Pero como tengo un predeterminado Brave. Os invito. Yo siempre los white paper. Os invito a que le echéis un ojo. Habla de... No sé. Es que yo no entiendo cómo. Lo de la huella de carbón. Como siempre he visto que ha sido una estafa. En Kipto. Pues. No me estoy. Puedo estar equivocándome. ¿Vale? La tokenización de créditos de carbono. Pero es que no se pueden... No están tokenizados. O sea. Esto no es verdad. Es lo que me molesta. A no ser que hayan conseguido hacer alguna cosa. Pues eso. En el mercado brasileño y tal y cual. Es la cosa rara. ¿No? Que son los créditos de carbono. Un crédito de carbono es una tonelada de CO2. Si eso ya lo sabemos. ¿Vale? Pero. Que yo sepa no están tokenizados. Que yo sepa. Claro. Digitalizados y dolarizados. O sea. Hay cosas que. Que de verdad. Si ahora no me van a explicar la fotosíntesis aquí. Los océanos y el metano y lo que es y. Estoy flipando. Pero flipando. De verdad. Vale. Si. Yo quiero ir a. Si es el scan o un contrato inteligente. Vale. No pasa nada. Eso es como todos. Disclaimers. Este white paper. Lo único que hace es describir. Anticipadamente. Los planes de Moss. Y sus afiliados. Para el desarrollo de una nueva blockchain. Un mecanismo de token. O sea que realmente lo que están haciendo es recoger dinero para el proyecto. Vale. Entonces me cuadra. Entonces me empieza a cuadrar más. O están en primeras fases. Por favor. Lea la sección legal. Especificaciones del token. Antemanda del token. Vale. Los ETFs. Vale. Esto ya empieza a ser otra historia. Bueno. Aquí ya que me pongan a Microsoft. Ajet. Blue. Amazon. Entre medias. Me mosquea. Me mosquea. Porque no están puestos en la página web. Vale. Pero sin embargo te lo ponen en el. En el white paper. Yo sé que no lo estoy compartiendo con vosotros. Vale. Porque no puedo. No puedo hacerlo. Pero. Pues estoy viendo en otro navegador. Pero bueno. Os invito a que lo veáis. Lo ideal es que entréis en la página web. Hacéis clic. Aquí mete por medio a un montón de empresas. Aprovecha el nombre de esas empresas. Evidentemente. La describe. Para. Darse ese punto de valor. Creo que está bien. El marketing. Pero bueno. Brasil. Arede Saudí. Calvón credit. Me parece que es una mezcla. Es muy rara. De unas cosas y de otras. Bueno. Si sale bien. Vale. Pues todo lo de siempre. Esto es una. Esto es una aventura. Si sale bien. Puede. Dar un pelotazo. Pero. Pero. Yo les digo. Yo todos los sistemas que he visto de. Emisiones. Etcétera. Etcétera. Siempre han resultado. Que no han llegado a ningún sitio. Por esto evidentemente. No quiero decir. Ni mucho menos. Que el equipo. Quiere hacer alguna tontería. Porque es que ya hay unas tasas. Por las que se pagan. No hay. No sé. Estoy intentando a ver. Si encuentro partners. Es lo que me. Es lo que me interesa. Quiero ver. Si hay algún partner. Pero me extraña. Que no los hayan puesto aquí. Ellos dicen. Que si se ha invertido. En. Es que vía MCO2. Con las compras de los tokens. Los clientes de Moss. Nos han enviado. 10 millones. En 8 meses. A Amazon. Forest Conservation Projects. A proyectos de conservación. Del Amazonas. Pero. No sé. Del tamaño. Países pequeños. Como Jamaica. Catar. No sé. Pero. ¿Dónde están? Es que. Ni siquiera. Hay aquí. Una demostración. De nada. Eso es lo que me molesta. De estos proyectos. ¿Vale? Dicen. Ya he hecho esto. Pero no te lo. ¿Dónde? ¿Dónde? Dame algo. ¿Sabes? Es lo que muchas veces digo. Cuando ya. Cuando. Cuando se. Cuando se. Se dice. ¿Vale? Que se ha hecho esto. Y no hay ninguna demostración de ello. Vale. Y luego. Tenemos aquí a este señor. Que es Luis Felipe Adaime. Que bueno. Tendrá ya. Seguramente aquí ya. Puestos algunos perfiles y demás. Que bueno. Tampoco es algo que. Facebook. ¿Vale? 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 Fotovontajes hay. Fotovontajes y fotovontajes. Pero bueno, esto tampoco me dice nada. Me dice más bien poco porque hay más bien pocas imágenes. Muy, muy pocas. Es decir, históricamente no hay imágenes. ¿Vale? Muy, muy poco. Pero bueno, han conservado su privacidad. Eso está bien. Pero vamos, que si me preguntas que no, tú invertirías aquí, yo no. ¿Por qué? Por experiencia. Porque ningún que yo sepa, ¿vale? O sea, a lo mejor si hay alguien que conozca algún proyecto de este tipo que haya triunfado, que haya más o menos llegado a algo, que me lo diga. Pero yo creo que no. Entonces, bueno. Aquí habla de los protocolos. Verificate carbon standard, social carbon, no sé. No sé qué es cada cosa. Ni tampoco voy a pegarle más vueltas porque ya... Verificate carbon standard, ya. Pero esto no me dice absolutamente nada. O sea, estamos en las mismas. Estamos a otra página de algo que no tiene nada que ver con ellos. Ni siquiera tengan una mínima relación. Entonces, a mí no me gusta. Sinceramente. Yo no invertiría en este proyecto. ¿Me puedo estar equivocando? Por supuesto. Me suelo equivocar, además, bastante. Pero... No, no. En fin. Bitcoin. Ahora, mira. Para llevarme toda la contraria. Qué guay. La vera de cuatro horas está saliendo. Di para... Di para... Di para... Qué guay. Quedan tres horas para cerrar el día. Importante. Fijaros en 45 minutos el volumen. ¿Vale? Esto ya nos está diciendo cosas. Lo que decía esta mañana. Pues es posible que lleguemos a la media de 100. Y ya mañana volvamos otra vez a la zona. Porque hemos cerrado los futuros ahí. Ahora bien. También podemos estar varios días subiendo. Y cuando lleguemos a la zona objetivo. Donde tengamos que llegar. Luego bajar y cerrar el gap del CME. ¿Vale? Que no hay que cerrarlo el mismo día. Y hay gaps que nunca se cierran. ¿Vale? Que nadie os diga. Sí, sí, se cierran. No, se cierran. Sí, se cierran. No. Hay gaps que jamás, jamás se cierran. Así que, bueno. Tampoco me he enrollado mal. Que ya bastante me he enrollado con el proyecto este del CO2. Ya os digo. Yo no invertiría en un proyecto así. Pero si tenéis más datos. Tenéis más cosas. Que yo no tengo en este momento. Bueno. Me mosquea un poco. Eso. Si no he sido capaz de encontrarlo en el CoinMarketCap. Puede ser que sí esté. Pero yo ya os digo. Los proyectos de reglas fostered estación. Todos los que son árboles. Que ya habéis visto. Ha pasado en bolsa. Ha pasado en... Bueno, en bolsa. Eran proyectos fuera de eso. Pero que hay muchos inversores que han invertido en árboles. No sé si lo recordaréis. A lo mejor la gente más joven o que no ha estado en este mundo. Bueno. Ha perdido bastante dinero. Vale. Y bueno. Se aprovechan bastante de esa imagen. Y yo evidentemente. Vuelvo a repetir. No quiero decir que no tenga el proyecto. No hay ningún... No sé. Me falta chicha. Me falta un poco de chicha. Y bueno. Creo que hay proyectos más interesantes para invertir. Evidentemente. Pero. Si funciona. Vuelvo a repetir. Si funciona. Y tenéis algún dato extra sobre ese proyecto. Puede ser muy bueno. Lo único. La experiencia me dice que no. Bien. Importante. Fijaros como nuestro. Alert. Está pasando ya perfectamente. Ha estado tonteando. En la zona. Pasada la línea roja. Ya la está pasando ahora. Si confirma por encima. Pues efectivamente. Si podríamos ir. Si nos echa de la zona. Que no quiere echarnos de la zona del máximo anterior. Y cerrar por encima. Pues. Pues. Seguimos. Imagino que. Otra vez aquí. A la zona de. 37. 37. Vamos. Lo que era. Nuestro punto de pivote. Oye. Ojalá se vaya para arriba. Y sigamos subiendo. Y una vez que lleguemos. A la parte superior del TP1. Pasando la línea de dos. Incluso. Luego. Nos caigamos. Y si no nos caemos. Pues felicidades. A los primeros. Sería. Sería. La leche. Pero cuando estamos subiendo de esta manera. Lo más fácil. Es que cuando lleguemos donde tengamos que llegar. Hagamos así. Vale. Igual que hicimos aquí. Tonteamos. Pues. Mucha. Mucho rollo. Mucho tal. Que parece muy grande. En cuatro horas. En una hora. Pero en diario. Vale. Que es al final. Un poco lo que buscamos. Esta es una zona de consolidación. Consolidas una zona. Y caes. Consolidas una zona. Y caes. Consolidas una zona. Y caes. Nítro no espabile. Pero bien. Sí que es cierto que en esta zona hemos subido el volumen. Cosa que es interesante. Y bueno. Pues. Que espero que en la siguiente. Pues suba mucho más el volumen. Ya está. De momento no veo otra cosa. ¿Vale? ¿Por qué? Porque no hay una vela de escape. Clara. Ya está. Y que bueno que estamos en sábado. Ya es el volumen. ¿Veis? ¿Dónde está el volumen? Cuatro horas parece muy bonito. Pero claro. Te vienes a diario y dices. Hostia. A no ser que mañana esto empiece a subir. Y el volumen suba mucho. Pues tampoco vamos a ningún lado. Tenemos una vela. Otra vela. Otra vela que vamos a cerrar por debajo. Pues lo mismo mañana está. La tenemos roja. No lo sabemos. ¿Vale? Eso es. Estoy haciendo puzzles. Ahora bien. La vela semanal. Que es la que nos interesa. Que ya dije que el objetivo era. Estar por encima de la línea verde en la que estamos. Semanalmente. Y a ser posible. En este cierre. O por encima de ese cierre. De 39.111. O 39. Ah. Realmente no. Eso es lo ideal. Eso es lo ideal. ¿Vale? Entonces. Hasta mañana. No lo podemos saber. Y ya me he enrollado demasiado. Así que chicos y chicas. Como digo siempre. Invertir con mucha cautela. A descansar. Y sigo de fiesta. Y que la paciencia os acompañe. Y sigo de fiesta.